Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en este ciclo de análisis express, más cortos, más concisos, de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Como siempre, al finalizar este video, usted puede encontrar un link a una versión más amplia, más profunda de la obra que estaremos analizando en esta ocasión, que es Peso Ancestral de Alfonsina Storni. Como siempre, recordamos que Cultura Literaria es un proyecto personal que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. Ya hemos hecho un recorrido por las unidades 1, 2, 3, 4, 5 del curso de AP Spanish Literature and Culture. Ya nos encontramos en esta unidad 6, Teatro y Poesía del siglo XX. Así que toca el turno de esta primera obra de esta unidad, Peso Ancestral de Alfonsina Storni. Este es un poema que trata el tema de la represión emocional. Estamos hablando de la censura emocional que sufren los hombres bajo el sistema machista patriarcal. Básicamente la lógica de que un hombre no se puede vulnerar, no puede llorar, no puede experimentar debilidad. Un hombre tiene que ser fuerte. En este sentido, las emociones reprimidas se simbolizan a través de una lágrima, una representación simbólica surrealista que permite que exista una conexión empática de la voz poética, en este caso una mujer, que también ha sufrido las cargas negativas del sistema patriarcal. Y esa mujer, esa voz poética, es la de Alfonsina Storni, una poeta y escritora argentina reconocida como figura clave del llamado posmodernismo en la literatura hispanoamericana. Nacida en Suiza, pero luego emigró a Argentina, Storni está muy vinculada con los movimientos estéticos de la modernidad y, aunque al inicio su obra refleja bastante el modernismo, evolucionará hacia un estilo más personal, contestatario, que le va a conectar con el posmodernismo. Este es un movimiento que enfatiza la subjetividad, el cuestionamiento de las normas sociales y un replanteamiento también de roles tradicionales, en el caso de Storni, sobre todo con los temas de género. También hay mucha influencia de las vanguardias en la obra de Alfonsina, sobre todo el surrealismo, lo que se va sobre todo a notar en la exploración de la psique femenina y en el uso de imágenes que de alguna manera desestabilizan las nociones convencionales de la realidad. Este poema es efectivamente reflejo de ese tipo de exploración, de ese tipo de surrealismo que explora la psique del ser humano. Ya mencionamos anteriormente que este es un poema que habla del dolor, de la censura emocional y particularmente del dolor intergeneracional, que vamos allá solamente de un hombre, sino de todo un legado de hombres que de alguna manera han sufrido de esta suerte de, digámoslo, amputación de sus emociones, de la posibilidad o de la imposibilidad de vulnerarse emocionalmente. La represión emocional de los hombres es lo que se va a reflejar en este poema que a la vez también afecta a las mujeres. Esta es una obra crítica, presenta, expone, denuncia al patriarcado y al machismo que ha construido a estos hombres que son incapaces de poder expresar su dolor y su sufrimiento. Como características o recursos literarios, tenemos el apóstrofe. Storni se dirige directamente a alguien dentro del poema, ¿no? Le dice a esta persona, que podemos pensar que es un amigo o que es una pareja, tú me dijiste, no lloró mi padre. Y este interlocutor es el que va a estar sintiendo, el que va a estar siendo emotivo en este poema y es el contenido de quien la voz poética está haciendo referencia. Es el que va a hablar de este peso de las expectativas patriarcales, generacionales. También tenemos símbolos y antítesis. La lágrima es el símbolo por excelencia en el poema que representa lo tóxico, lo reprimido de las emociones, casi como un veneno concentrado que va a permitir que exista esa conexión empática entre el hombre y la mujer, la voz poética que va a recibir esa lágrima en sus labios y que esto le va a permitir tantear, probar, saborear toda esa represión, toda esa vulnerabilidad que finalmente logra desatarse. El pie quebrado y el endecasílabo como estructuras poéticas también están en el poema. El pie quebrado nos va a recordar, obviamente, a Volver a la Oscura Colondrina de Gustavo Adolfo Becker. Recordemos que este es un recurso importante que utiliza estructuralmente Becker en su momento en ese poema que era de un romanticismo tardío. Y ahora aquí tenemos en este poema postmodernista también, una vez más, este pie quebrado y además acompañado de un endecasílabo. Esto permite que se acorten los versos al final de cada estrofa y le va también a generar un ritmo distinto, particular y una musicalidad específica junto con el endecasílabo. La perspectiva que se adopta también en el poema es personal y emocional. Esto permite explorar temas de género y una herencia emotiva. Alusión que también Storny va a tener acá cuando dice no han llorado los hombres de mi raza, aludiendo, haciendo alusión a la tradición de represión emocional, así como también la herencia de sufrimiento y silencio que han ocurrido entre muchas generaciones de hombres. Las características literarias que encontramos en el poema son diversas. Ya dijimos que la obra de Storny tenía múltiples influencias, no solamente del postmodernismo, sino también de las vanguardias y el surrealismo de manera específica. Como vanguardia, de manera general, tenemos la ruptura con la tradición. Es un poema que rompe con las convenciones poéticas tradicionales. Se abordan temas que son tabúes, como la vulnerabilidad masculina, y desafía a las normas literarias y sociales de su época. Hay también innovación en el lenguaje, aunque sea un poema relativamente sencillo. La profundidad emocional y la sinceridad con la que se aborda la herencia, la tradición de la censura emotiva, emocional, y el dolor intergeneracional forman parte de esa innovación, así como también renovación de símbolos y estructuras. El tema con las vanguardias era de que se rompían y se generaban nuevas metáforas y nuevas imágenes. La ausencia de rima, el uso del verso blanco, muestran una forma más libre, digamos, de expresión poética. Aunque se utilizan todavía figuras conocidas como el pie quebrado. El surrealismo también está presente en imágenes oníricas surrealistas, como un sueño. Estamos hablando, obviamente, de la lágrima, que también es una metáfora del veneno, como ya dijimos, la metáfora de la vulnerabilidad, de la censura emocional. Tenemos exploración del subconsciente y emociones reprimidas. Hay un poema altamente introspectivo que habla de todas esas emociones que están reprimidas y también liberación de las restricciones sociales en la mayoría en que critica la forma en que se ha construido tradicionalmente al hombre. El postmodernismo está en la lírica sencilla. Es un poema altamente postmodernista en ese sentido porque es una lírica humana, sencilla. El simbolismo con el uso de la lágrima que también lo mencionamos en el surrealismo y la individualidad en un contexto amplio. El yo poético hablando de su experiencia personal y dándole voz y sentido a la experiencia de este hombre dentro de un contexto más amplio y colectivo también. Dentro del contexto histórico estamos hablando de principios del siglo XX con una Argentina en un proceso de cambio, de industrialización, crecimiento económico, inmigración masiva, urbanización y modernización. Sin embargo, a pesar de esto o más bien por esto, se van a generar muchas tensiones sociales y va a haber muchos cuestionamientos sobre el rol de la mujer en medio de una sociedad que está evolucionando en este sentido. Alfonsina Storni es entonces una de las primeras voces feministas en la literatura argentina y este poema refleja esa lucha contra las expectativas tradicionales, propias, tradicionales, digamos, de la época en las estructuras patriarcales argentinas. Estamos hablando que en el año de 1919 comienza poco a poco las luchas por los derechos civiles y políticos cuando se publica el poema. En estos años estaba esa lucha, digamos, en boga y será hasta 1947 que las mujeres van a poder obtener el voto. Así que este poema está escrito mucho antes que las mujeres pudiesen votar cuando todavía estaba esa lucha, digamos, con mayor intensidad y por ende se inserta en un momento clave de esta historia de tensiones y desafíos en un contexto de cambio social y cultural. Finalmente, en los temas AP tenemos obviamente la construcción de género, el sistema patriarcal está totalmente expuesto y reflejado, digamos, en este poema como una crítica a las expectativas y roles impuestos por un patriarcado, sobre todo a los varones, aunque también se habla de las mujeres que sufren en silencio precisamente y la dualidad del ser está acá con la introspección, una voz poética que reflexiona sobre las expectativas de género y las emociones reprimidas. Y hasta acá este ha sido nuestro análisis de peso ancestral de Alfonsina Storni en este ciclo Análisis Express. Como siempre, les invitamos a visitarnos en nuestra tienda de cultura literaria en la plataforma de Teachers Pay Teachers donde encontrarán todo tipo de recursos para docentes que imparten el curso y también para estudiantes que lo están recibiendo. Como siempre, por su atención, muchas gracias.